¿Las mujeres son menos corruptas que los hombres? Bueno, pues los resultados del trabajo de las 600 patrulleras que integran la Policía de Tránsito de Bogotá parecen demostrar que sí. Hoy en Historia Capital profundizaremos en este cuestionamiento. Canal Capital acompañó a una de las patrulleras en su labor diaria para ver cómo se comportan los conductores cuando son requeridos por ellas. Y en vivo, aquí en nuestro set, la subcomandante de tránsito de la ciudad nos contará su experiencia. Desde que un contingente femenino reforzó las labores de la Policía de Tránsito de Bogotá, la institución ha evidenciado una disminución de cerca del 80% en las quejas contra los agentes, por supuesto sobornos y multas. Las multas aumentaron en un 28%. Diana Alvarado nos informa. Desde hace un año, Maribel Afanador decidió trabajar en las calles de Bogotá. Ella hace parte del grupo de patrulleras de tránsito que ha fortalecido el orden vial de la ciudad. Dice que su secreto a la hora de trabajar es la transparencia. Mientras uno tenga claro y le explique el procedimiento al conductor del vehículo, no sea para malas interpretaciones. Este grupo fue conformado para evitar que los sobornos a las autoridades continuaran. La mano dura de algunas de ellas ha marcado la diferencia. Han sido mucho más exigentes al momento de hacer cumplir el Código Nacional de Tránsito. Esto lo reflejan las estadísticas. Las personas como que han pensado mucho antes de pronto decir algo o insinuar alguna cosa. Sus compañeros dicen que el ambiente en la institución ha mejorado con su llegada. Muy comprometida en el tema de la seguridad vial, de la movilidad. Y los conductores aseguran que en determinados casos su autoridad intimida. Que son como más serias y bueno, de pronto como hombres lo intimidan a uno un poquito más. O sea, es más estricta la mujer. El hombre se deja sobornar más fácil. Las autoridades de tránsito confirmaron que más patrulleras están siendo capacitadas para cumplir con esta labor en las ciudades que decidieron dejar a cargo de la policía el tema de tránsito.